Estamos acá en este segundo día de matchmaking, de este evento del BID. Nosotros vinimos un poco con el objetivo de buscar posibles alianzas estratégicas. Como startup siempre estamos buscando inversión para el siguiente estadio de la empresa, para poder lograr crecer y acelerar. Y para uno que está buscando una ronda en este momento de inversión, son claves también esas reuniones. Y lo bueno es que hay casi 50 países acá representados. Hemos tenido reuniones con posibles partners, con otras startups que están haciendo otro tipo de cosas. Entonces la verdad que también se ha generado un ecosistema donde compartimos experiencias que están muy buenos. Contactos, ideas, nuevas oportunidades que de verdad te hacen la diferencia en lo que es el negocio. Yo creo que ese es el valor de estos eventos, conectar con el resto de las personas. Que exista un evento de este tipo en Uruguay nos posiciona en un nivel bien interesante en la región y también en el mundo. Que trae gente con experiencia de todo tipo. Lo que sucede muchas veces acá es que esas otras personas también conocen a otros y lo van presentando. Tener una buena ventana que tenga una espalda atrás es una ayuda muy grande para cualquier startup que estamos aquí. No, no, no. No, no. Motivados. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!